Buenos días, buenos días, gente bonita, gente maravillosa, que Dios me los bendiga, espero que todos estén muy, pero muy bien, y que tengan un bonito y bendecido día. Yo creo que ya tenía una semana que no, de que no pasaba a saludarlos, pero bueno, por acá estamos. No podemos apartarnos mucho porque nos perdemos. Nos perdemos, así que aquí pasé a saludarlos, para desearles lo mejor, para darles las bendiciones que Dios nos da. Por un nuevo día de vida, por un nuevo día de trabajo, gracias a Dios. Lo que tenemos, tenemos que darle gracias a Dios, y lo que no tenemos, tampoco tenemos que darle gracias a Dios. Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Por alguna razón no tienes que ir a trabajar, por alguna razón, pero no hay que desesperarse, no hay que desesperarse. Dios siempre tiene preparado algo para todos y cada uno de nosotros. Ahora, si te porta mal, pues no es Dios el que te castiga, te castigas tú mismo. Así que siempre le echamos la culpa a Dios, ay Dios mío, ¿por qué a mí? Dios mío, no, hombre. Eso es Dios mío. Dios dijo, ayúdate que te ayudaré. Ahora si no te ayudas, si te portas mal, pues te lo viste. Pero bueno, uno de los puntos que quería conversar y comunicarles a ustedes algo es de referencia a esto, al mismo problema que tenemos toda la humanidad en este momento. Esto de la pandemia del virus, del coronavirus. Yo estoy con una duda, y le voy a decir por qué estoy con una duda. Como todos los países del mundo, todos los países del mundo son corruptos, hipócritas, mentirosos en todos los sentidos. Yo la verdad que no creo en ninguno. Hay un punto que está bien que ustedes lo piensen. Si estoy equivocado, pues ni modo, yo no soy perfecto. No soy perfecto, ni soy estudiado tampoco. Soy medio burro. A mí solo me dedico a la construcción, porque como no estudié, me quedé trabajando aquí en la construcción. Pero les quiero contar una cosa. ¿Cómo es posible? Yo estoy con una duda. A que alguien me aclare, alguien que sea más inteligente que yo y que esté más al tanto de las cosas. ¿Cómo es posible que Estados Unidos es una potencia? Que los países europeos son una potencia. Y acá se está muriendo gente a lo loco. Hay unas cantidades increíbles. En Europa igual. Casualmente el día de hoy por la mañana dieron la noticia de que en California todas las salas de cuidados intensivos, todo eso está saturado. Están usando contenedores y tantas cosas como la morgue para echar a la gente que se está muriendo. Entonces, yo no me explico cómo esa vaina está pasando en este país. ¿Por qué? Porque yo veo que los países bajos, por decirlo así, que no son desarrollados, que tienen menos posibilidades. Por hablarlo así, vamos a hablar de Centroamérica. Vamos a hablar de Sudamérica. ¿Cómo es posible que en estos países la gente anda como que no pasa nada? Una grande fiesta es increíble. La gente va a besos por aquí, va a abrazos por allá. La bebedera, la tomadera, la bailadera y todo el asunto. Como que en este mundo no está pasando nada. Digo yo, ¿cómo es posible que ahí ya no esté pasando nada? No está muriendo la gente. No está muriendo la gente. El que se muere, se muere por muerte natural. Pero aquí no, aquí todo es coronavirus, todo es coronavirus. Todo es el coronavirus. Entonces no me explico yo cómo les digo. Es increíble que una gran potencia esté pasando por esto. Y entonces, en base a eso, en base a eso, aquí mucha gente está sufriendo en este país, por lo menos. Yo hablo de este país porque estoy viviendo acá. Aquí mucha gente está sufriendo. No tienen trabajo. Los han corrido de sus casas. No tienen para comer. Ahora, yo no sé si es con la nueva administración del nuevo presidente que viene o es que el otro quiere dejar estas cosas jodidas. No entiendo. ¿Por qué? Porque la gasolina está subiendo. Cuando peor está la cosa, la gasolina está subiendo. Cuando peor está la cosa, los seguros de salud, como el ObamaCare y el otro, y el otro, están subiendo a un precio inalcanzable. ¿Para quién? Para toda la gente que tenemos un salario, que tenemos un sueldo, que tenemos un pago semanal y cosas por el estilo. Que trabajamos por hora o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que no está en la capacidad de pagar eso seguro. ¿Qué les toca? Morirse, morirse. Vaya a comer ajo y a comer cebolla como yo. Para tratar de tener la medicina natural. ¿Por qué? Ahí están los trabajos de construcción. Ahí están los trabajos de que hay que trabajar en los techos, hay que trabajar cortando la grama. Son trabajos duros. No son trabajos suaves, son trabajos duros. Por eso les estoy diciendo trabajo para hombres. Hay mujeres que se rifan a hacerlo, pero es que estas mujeres son chingonas, o tienen más que nosotros, pero ahí van. Pero hay hombres que dicen, ay no, es que se trabaje muy duro. Ay no, es que con este frío, ahorita está fresco. Está como a 50. Ahorita está a 50. Había amanecido un poquito más helado. Ay no, que con este frío. Ay no, que con este calor. Ay no, que el sol. Yo trabajo solo, no trabajo con nadie más. Solo, 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 solito, solito. Trabajo, ando de lo más contento porque no tengo que darme córera con ningún hijo de las de 70.048. Por ahí vamos. ¿Por qué? Porque lo primero es, ay y cuántas horas vamos a trabajar. Y cuánto me vas a pagar. Y qué tanto es lo que hay que hacer. Ahí se van a parar a una tienda que se llama Jondis, porque es como una ferretería inmenso, un almacén inmenso de herramientas y de materiales y de tanta cosa. Entonces, ¿qué significa? Ahí se van a parar. Y si uno le llega a buscar para que trabajen, ay, se ponen un montón de peros y quieren ganar un montón de plata. Después de ahí llegan de mentirosos, donde la esposa, sin un peso en el bolsillo, porque ahí se la pasan tomando cerveza, muchos, pues, muchos. Nos vamos a generalizar porque después me van a arrancar la cabeza a mí. Tomando cerveza, fumando y jodiendo. Y después llega donde la esposa de María, mi amor, que fíjate que no pude hacer nada. Vengo cansado, vengo rendido. Ay, María purísima, gracias concebida. Bueno, medio, medio me salí del tema. El punto es, como les digo, es la duda que me tengo referente a eso del coronavirus. Así que ahí se las dejo de tarea, ahí se las dejo de tarea. Yo quería compartir con ustedes eso. Que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja, que se les quiere. Ahí estamos pendientes. No nos olvidamos. Y bueno, ahí estamos tratando de superar las enfermedades. Hay que estar contentos para enfermarse tanto. Es que además yo no tengo derecho a enfermarme. Así que se me cuidan, que Dios me los bendiga. Vamos a ir a una musiquita. Ahí la vamos a taradear. Solo para que se animen el día. Ja, 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 ja. Ya habré tres noches que estoy tomando. Por una gota que me dejó. Pero la noche que se marchó. Maldito licio, me estás matando. Maldito licio, me estás matando. Me estás matando. Me estás matando. Me estás matando a la perdición. Solo ha matando calma mis sueñas. Mi último beso será el panteón Si alguien me ha visto en casa llorar Oh mal te ha sido mi situación Si entre las olvas te encuentro al alivio Pues en mi juicio me levantó yo Maldito vicio me estás matando Me estás llevando a la perdición Solo tomando calmo mis penas Mi último beso será el panteón Dime que tienes tus ojos Dime que tienes tu boca Dime que tienes tu cielo Que a mí me vuelve loca Bye, 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 bye Se me cuidan, se me cuidan Me van a agarrar y me van a meter al manicón Estoy loco pero contento Unos cuerdo amargado Me cuidan, se me cuidan Bye, bye, se les quiere